¿Por qué trapeaba y lavaba la ropa en la película de Roma? Esa es la verdad. ¿De dónde es la actriz? Gustavo Adolfo Infante margina a Yelixa por ser vocera en la ONU. Ante las recientes polémicas que han girado en torno a la ex nominada a un Oscar por su participación en Roma, vuelve tras ser captada con un misterioso galán, además de sus recurrentes participaciones en fundaciones y actualmente ser vocera en la ONU. Pero al parecer de ese cargo no estaba enterado el presentador, ignorando sus capacidades y dedicación para su profesión. Que me dé una orientadita. ¿De qué amigo? Que le preguntó desde el trabajo. ¿Cuál? Gustavo Adolfo Infante no se midió en dejar saber su opinión con respecto a la participación de Yelixa Aparicio en la cinta que la llevó al estrellato, desmeritando totalmente su desempeño. ¿Con qué derecho puede hablar Yelixa de que? ¿Porque trapeaba y porque lavaba la ropa en la película de Roma? Esa es la verdad. ¿De dónde es la actriz? Asimismo, expresó que no estaba de acuerdo con que la actriz sea vocera y represente su país. Escuchémoslo. ¿Pero quién la nombró representante de mi país? ¿Representante de las mujeres? Ella se lo ganó. En tanto, su compañera en conducción, Mónica Noguera, trató de mediar la situación, informándolo de las importantes participaciones que ha tenido la oaxaqueña en México y fuera de la República. Bueno, te voy a decir una cosa. No, pues dime cuál, es que no sé yo, o sea, que me oriente nomás. Acuérdate que ella se ha dedicado mucho a todos estos foros como líder de opinión, representando también a México, representando un movimiento mito mexicano, representando a la mujer mexicana, a las raíces de Oaxaca. Cabe mencionar que no es la primera vez que Aparicio se enfrenta al rechazo del público, ya que en varias oportunidades, incluso sus colegas en la actuación han salido a expresar su descontento porque haya pisado la alfombra de los Oscars. Uno de ellos fue Sergio Goyri, quien se encontraba con su pareja y compañeros del medio y sin darse cuenta que estaba siendo grabado, llamó despectivamente a la oaxaqueña, alegando que no merecía una nominación de esa clase. A los pocos minutos que fue publicado el clic, las redes sociales no perdonaron sus palabras, hasta el punto en el que el actor tuvo que salir a los medios para disculparse con la actriz y los seguidores. Yo creo que Yalitza Parizo no es actriz, yo creo que Yalitza Parizo hizo lo que Cuarón dijo que hiciera y de ahí a que la señora actúe, hay una gran diferencia. Y a mí que me diga en qué trabaja para entrevistarle su trabajo. En otros temas, Yalitza fue captada a punto de arribar su vehículo cuando la prensa fue a su búsqueda para cuestionarla sobre nuevos detalles de su pareja. Como ustedes saben, no doy entrevistas sobre mi vida privada y estoy muy contenta y pues bueno, muchas gracias. Pues ahí después se enterarán, pero ya saben que de mi vida privada no hablo, pero de algo de trabajo necesitan. Para finalizar, se le cuestionó qué planes se tenía para esa noche, ya que como se logra notar, la actriz llevaba mucha prisa despidiendo a los reporteros muy rápido. Muchas gracias a todos, ahorita voy a ver qué disfruto de esta noche. Gracias Yalitza.